Muchas gracias. Adelante, diputado. Con el permiso de la presidencia. Diputadas y diputados, la Ley Federal de Derechos es el ordenamiento fiscal que establece las cuotas que toda persona debe pagar por la prestación de servicios públicos o por el uso o goce o aprovechamiento de los bienes públicos de la nación. No son impuestos. De ahí que las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal a dicha ley permitirán dar continuidad a la política tributaria aplicada en las materias migratoria, consular, aduanal, infraestructura, educativa, cultural, aeronáutica, ferroviaria, marítima, entre otras. Las condiciones actuales de nuestro país exigen que las dependencias e instituciones del gobierno mexicano adquieran nuevas competencias, presten nuevos servicios y administren los bienes de dominio público de la nación. Por tal motivo, se han realizado reformas al marco jurídico de la Administración Pública Federal para asegurar su mejor desempeño en sus funcionamientos encomendados. Lo anterior, con el propósito de brindar certeza jurídica a todas las personas que requieran la prestación de servicios o el aprovechamiento de los bienes contemplados en la Ley Federal de Derechos. Asimismo, la implementación y uso de las tecnologías de información juegan un rol fundamental para que la prestación de los servicios públicos y la administración de los bienes de la nación sean eficientes y de calidad. ¿No es eso lo que buscamos?, preguntaría. De ahí que resulta necesario actualizar el marco jurídico en materia de derechos para prever el apoyo de estas herramientas con base en los principios de austeridad republicana y transparencia. Por lo anterior, esta actualización tiene como propósito verificar que las cuotas que se cobran por el aprovechamiento, uso, goce de los bienes de la nación, correspondan al costo real que dichos actos representan al Estado mexicano. Actualización, compañeros. Las adecuaciones más relevantes que se realizan este año a la Ley Federal de Derechos son referentes a pasaportes, servicios migratorios, servicios del SAT, minería, espectro radioeléctrico, reforma eléctrica del 2013. No se les olvide y que la población entienda, no se dejen engañar. Quienes reformaron y no hemos podido cambiarlo. Intentamos hacerlo y no se ha cambiado. Por ello pagamos tanto por la energía. Servicios consulares y servicios en materia de derecho de autor. Estos dos últimos tienen un sentido social al contribuir a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos y personas extranjeras que estén en los supuestos de causas humanitarias o sean consideradas víctimas. Compañeras y compañeros, el gobierno de la Cuarta Transformación ha sido congruente con sus compromisos y decisiones en materia de política fiscal. Los ajustes en la Ley Federal de Derechos se realizan en congruencia con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria. Por ello, las reformas planteadas únicamente garantizan el cobro correcto de los servicios otorgados por el Estado para solventar sus costos, lo cual se traduce en beneficios principalmente hacia las familias mexicanas y de las personas en general quienes recibirán servicios más ágiles, eficientes y de calidad. En suma, el grupo parlamentario de Morena votará a favor del dictamen porque respaldamos la política fiscal del gobierno federal, la misma que se traduce en mejores condiciones para la prestación de servicios públicos y una mejor administración de los bienes de la nación. ¿Y por qué tenemos recaudación? BBVA, FEMSA y Walman se cuadran ante el SAT, pagan 35 mil millones de pesos de impuestos atrasados. BIMBO pagará entre 4 y 5 mil millones de pesos en impuestos a la Federación tras venta de Ricolino. Muchas gracias.